¿Estás cansado de ver videos que prometen hacer dinero sin inversión, pero al final te das cuenta de que siempre necesitas recursos o conocimientos que no tienes? En este video te voy a dar 5 ideas reales para que generes dinero sin costos iniciales, incluso aunque vivas en un país con bajos ingresos. Bienvenidos a Proyecto de Vida, donde exploramos formas creativas y sencillas de emprender. Si quieres generar ingresos desde casa, no te pierdas estas ideas. Hoy te voy a mostrar 5 formas de generar ingresos sin necesidad de inversión, aprovechando los recursos que ya tienes a tu alcance. Son oportunidades que pocos están utilizando, pero que pueden generar grandes ganancias. Quédate hasta el final para descubrir cómo puedes empezar tu propio negocio sin complicaciones. Comenzamos con la venta de libros de segunda mano. ¿Sabías que este mercado ha crecido exponencialmente en los últimos años? Los ingresos en el mercado mundial de libros se estima que alcanzarán más de 165 mil millones de dólares para el 2031. Revisar tu biblioteca y vender aquellos libros que ya no lees puede traerte ingresos rápidos. Plataformas como Amazon o incluso tiendas locales compran libros de segunda mano. Podría estar sentado sobre una pequeña fortuna sin saberlo. Otra acción es la venta de materiales reciclables. Recolectar y vender metales de aluminio, bronce, cobre, entre otros, que son bien valorados, además de botellas de cristal o cartón, puede ser una fuente de ingresos alternativas. Según un informe de la Oficina Internacional de Reciclaje, conocida por sus siglas BIR, la industria de reciclaje genera alrededor de 500 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Además, es una forma de cuidar el medio ambiente y aportar tu granito de arena mientras ganas dinero. Puedes comenzar en tu propio vecindario, recolectando los materiales y llevándolos a centros de reciclaje. La venta de frutas y vegetales cultivados en casa también es una excelente idea. Según un informe de Sociedad Americana de Horticultura, el 30% de las personas con jardines en casa han comenzado a vender sus productos frescos en sus comunidades locales. Si tienes espacio para un pequeño huerto, podrías vender productos frescos, orgánicos y sin intermediarios a tus vecinos o en mercados locales. Además, con el aumento del interés por los alimentos orgánicos, podrías ganar más de lo que crees. Es una opción natural y saludable de generar ingresos. Otra forma de emprender es mediante los servicios de cuidado domicilio, paseos o compañía para perros y gatos, los cuales son muy solicitados y están en auge, ya que muchas personas necesitan que alguien cuide de sus mascotas mientras están fuera. Es una opción que no requiere inversión, solo tiempo y amor por los animales. Además, puedes empezar ofreciendo tus servicios a conocidos y expandir tu negocio por recomendación. Si eres una persona jubilada que desea ganar dinero este de mantener la mente activa, esta es la alternativa perfecta para emprender en esta nueva etapa de tu vida. Por último, si tienes habilidades en costura, esta es una oportunidad de oro. Ofrecer servicios de costura desde casa, como arreglos o incluso creación de ropa personalizada, es una opción rentable. En España, por ejemplo, un 20% de la población ha optado por reparar ropa en lugar de comprar nueva, según la Federación Española de Empresas de la Confección. Además, con el auge del consumo responsable, cada vez más personas prefieren reutilizar o arreglar sus prendas en lugar de desecharlas. Puedes comenzar con tus amigos, vecinos o familiares y expandir tu negocio a medida que adquieras más clientes. Si eres ama de casa y estás buscando una forma de generar ingresos adicionales sin descuidar tus responsabilidades, esta es la oportunidad ideal para que emprendas y te mantengas activa, aprovechando al máximo tu día. Todas estas ideas son rentables y accesibles para empezar desde casa sin necesidad de inversión. Ya sea que te interese vender libros, reciclar, coser, cultivar o cuidar mascotas, puedes comenzar a generar ingresos de inmediato. Recuerda, el mejor momento para emprender es ahora. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a Proyecto de Vida para más contenido sobre emprendimiento desde casa. Nos vemos. Gracias.